Hola amigos, hola amigas de Izquierda Independiente y también de cuantos podáis ver este vídeo tan cortito y que pretendo tan intenso para recomendaros un libro de esos que te secuestran en el momento que abres la primera página. Se titula Del color de la leche. Es de una autora llamada Nell Leysen y os aseguro que desde la primera página no vais a poder olvidarlo. Es como un pequeño clásico y desde una sencillez candorosa te va metiendo en una complejidad de la vida que de verdad me lo vais a agradecer. Bueno, si se os hace corto porque es un libro relativamente corto, concretamente pues tiene unas 165 páginas nomás. Pues también he pensado en otro que me ha gustado mucho de los últimos que he leído. Bueno, pues os deseo que disfrutéis tanto como me ha ocurrido a mí con su lectura. Hasta pronto.